¡Naruto! ¡Naruto, eres tú! ¿Cuándo fue que volviste a la aldea, Naruto? ¡Ah, justo ahora! Hace mucho que no te veía. ¿Eh, Sakura? Un momento, ¿ahora estás un poco más alto que yo? Sí, creo que así es. Parece que es mucho más maduro que la última vez que lo vi. ¿Y, ah, qué dices? ¿Crees que ahora me veo más mujer que antes? ¿Hablas en serio? ¡Qué buena broma! ¡Estás igualita! ¡Qué muchacho! No podría ser más inconsciente. ¡Oye, Naruto! Jutsu Sexy. Bien, ¿qué opinas? Las curvas ya están bastante decentes, ¿no? Konohamaru. Ya no soy ese muchachito flacucho. Y tú tampoco deberías usar ese jutsu. Es inferior. Increíble. Increíble. No solo ha crecido físicamente. Así extraño al viejo Naruto. Y es evidente que el nuevo ha madurado muy bien. Conociéndolo, debe traer un montón de jutsus increíbles para enseñarnos. ¿Qué te pasa, Konohamaru? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Hazte a un lado y aprende de mi nuevo e increíble ninjutsu pervertido. Sí, como el nuevo ninjutsu pervertido. ¡Aquí vamos! ¿Qué te pasa, Konohamaru? ¿Qué te pasa, enfermo pervertido? ¡No nos vemos por más de dos años! ¿Y reapareces con una estupidez como esa? ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? ¿Eh? ¿La tienes? Pero qué temperamento tan explosivo y monstruoso. Creo que ha parecido un Atsunade Jr. Sí. Sakura no ha cambiado nada. Está aún más histérica que antes. ¿Eh? ¿Qué dijiste?